Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a Farándula Perú Pamela Franco tras beso con Cristian Domínguez No me importa lo que diga la gente, estamos felices La integrante de Alma Bella prefiere ignorar la fama de infiel que tiene el cumbiambero Me guiaré por cómo es Cristian conmigo, señaló Pamela Franco y Cristian Domínguez siguen causando revuelo Tras ser captados besándose en chimbote La cantante reveló más detalles sobre su relación que tiene con el cumbiambero Si, nos estamos conociendo y me siento muy bien Dejaré que el tiempo decida lo que tenga que pasar Dijo también la bailarina Ambos habrían viajado a la ciudad norteña para ver un tema familiar Pamela Franco señaló que no hace caso a los comentarios negativos sobre su saliente Me guiaré por cómo es Cristian conmigo, no me importa lo que diga o piense la gente Estamos felices y tranquilos Contó en entrevista con Trome La cantante sostuvo que tanto ella como la expareja de Isabela Acevedo Están concentrados en sus cosas Que la gente siga hablando, arremetió Finalmente la conductora de televisión no quiso hablar sobre la presunta indemnización Que Chabelita le estaría pidiendo a Cristian Domínguez por daños psicológicos Sé que Cristian manejará ese tema bien y prefiero no opinar Concluyó Cristian Domínguez y Pamela Franco son captados caminando de la mano en chimbote Los cantantes de cumbia Cristian Domínguez y Pamela Franco Fueron captados dándose un beso en lo que sería una reunión íntima En la que ambos estaban muy acaramelados bailando en actitudes de pareja Las imágenes fueron emitidas en el avance del programa que conduce Magal y Medina Además, durante la última emisión del programa Válgame Cristian Domínguez admitió que está saliendo oficialmente con Pamela Franco Y dio detalles de lo que fue su viaje a chimbote En el que compartió momentos con los familiares y amigos de la intérprete Bueno amigos y amigas, nos vemos en un próximo video Bye bye